¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pache, claro que sí y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal, esta vez con una cajita de Coacuabal X la verdad es que pues quería ver estas cajitas como eran, ya salieron hace un tiempo pues vienen con los tres iniciales de Scarlet and Violet, o sea, más neuscarada y también está Skrelitich, creo que se llama entonces bueno, pues esta vez tenemos al patico, así que bueno, vamos a ver este patico carnavalero que nos trae, listo, antes de empezar esta apertura gente, les recuerdo que le pueden dar un like y suscribirse si todavía no lo han hecho, también está habilitada la opción de unirse al canal en caso de que se brindan más apoyo, así que sin más que agregar gente, vamos a empezar con esta apertura por aquí vemos, pues bueno, la cajita está muy bien, el diseño está muy bonito por aquí vemos también a Skrelitich, por aquí está miuscarada, aunque lo tengo como al revés, ahí está miuscarada, y bueno, por aquí dice el Pokémon X y aquí está Coacuabal, listo, muy bien por aquí vemos un poquito el contenido, donde pues nos dice que nos incluye una de las promo 5 Pokémon TSG Booster Packs y un código para el TSG Online, listo, así que bueno, ahora sí vamos a darle gente, ya tengo por aquí las tijeras épicas del canal, las tijeras de carnicero a ver cómo nos va, muy bien, ahí abrimos, vale, listo, ok, retiramos este plastiquito y ya nos queda la latica, qué belleza de lata, por cierto, para ir guardando nuestra colección claro está, entonces listo, ahí está, y tenemos la promo, vamos a retirarla un momentico para ver los Pokémon TSG Booster Packs, oye, esto está genial, nos incluyen, bueno, dos de Obsidian Flames, esto es meh, a menos de que nos salga un Charizard, un Pidgeot, uno del Base Set, que está muy bien, y uno de Silver Tempest y de Astral Radiance, ojito gente, aquí nos pueden tocar cosas interesantes, y ya, eso es todo lo que viene en la cajita, así que bueno, vamos a hablar primero de la promogente, así que vamos a retirar el plastiquito por aquí que tiene, para revisarla rápidamente, listo, entonces aquí está Cuacuaval, no lo hemos visto todavía en el canal, pero espero pronto traer una Declis de este Pokémon, ya que es uno que me gusta bastante, si es, digamos que después de mi Óscar A, es el inicial que más me gusta, pues son tres nada más, yo sé, pero bueno, ahí está, y el primer ataque de este Pokémon hace 60 puntos de año por una energía nada más, y nos va a permitir cambiar este Pokémon con uno de nuestros Pokémon en banca, listo, y si lo hacemos vamos a poder cambiar el Pokémon activo al rival con uno de sus Pokémon en banca, pero el rival lo elige, listo, y el segundo hace 230 puntos de año por 12 energías, lo cual está bastante bien, y nos permite poner dos energías atachadas de este Pokémon a nuestra mano, listo, así que combinado con algunos Pokémon de agua como lo puede ser Frigibax, la verdad se puede hacer una estrategia bastante interesante, no es que pegue muy duro, pero tampoco es un daño despreciable, listo, y por aquí tenemos el código gente para que puedan reclamar esta promo en el TSG online, listo, muy bien, dejamos esto de lado, le ponemos una fundita a Cuacuaval, ya que pues por esta cartica fue que compramos la data, así que bien, aquí ya tenemos la cartica, y vamos a pasar ahora sí con la apertura gente, vamos a empezar con los sobrecitos más antiguos, para pasar después a los más recientes como lo son Obsidian Flames, listo, muy bien, no sé si se está enfocando, pero bueno, vamos a empezar entonces con Astral Radiance, a ver qué nos toca por aquí, en Astral Radiance, pues bueno, nos puede tocar el Dialga Secreto, el Palteo Secreto, y sí hay carticas interesantes en esta expansión, no recuerdo si en esta ya estaba aplicando lo del código negro que no tenía nada que ver con lo que nos salía, pero bueno, puede ser una señal buena o mala, dependiendo, sí, jeje, muy bien, hay ojito, ojito que aquí, ¿cómo era? 3 al frente, uy, ya no me acuerdo, eran 4, 4 al frente, jeje, bueno, entonces ahora sí, 4 al frente, uy, ya se me había olvidado gente, uy, 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 que se me, ya, le metí un, un qué, un chingadaso al al trípode, muy bien, listo, listo, ahora sí, no se enfoca, ya, energía de agua, Sweet Honey, que con esto trajimos un Dexito, pero meh, es malo, es muy malo, Crichton, esto sí es bueno, dice que los Pokémon de planta, exceptuando Crichton, van a tener 40 puntos de vida más, sí, así que, pues no está nada mal, pero solamente se puede jugar una habilidad al tiempo, muy bien, el Curry, que hace que el Pokémon Activo pase a estar quemado, pero le curamos 40 puntos de daño, Ruflet, bonita, Rowlet, que por cierto, no entiendo por qué no se me enfoca, jeje, ya, 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 Rowlet, Bronzor, Ashowat, uy, bueno, para los Dex de control, ojito, se viene Dex de control en el canal, Mantine, si este se juega, ¿por qué? El primer ataque nos permite poner un Pokémon básico de la pila de descarte del rival en su banca, listo, así que, bueno, con eso podemos traer un Pokémon fastidiosito y empezárselo a subir con el Countercatcher, y por último tenemos un Miss Megius normalito, ok, no hubo nada en este, no hubo suerte, en efecto, ya los códigos creo que no tenían nada que ver, así que, bueno, vamos con el siguiente, que es de Silver Tempest, ahora sí, muy bien, retiramos ya esto, código de lado, 1, 2, 3, 4, ya, ahora sí, muy bien, entonces, dice, energía de metal, tenemos un Archen, muy bien, Hypno, Leidol, Aulucha, Relicant, uy, se me fue una de más, Sandygast, Fungus, LGM, de Reverse Holo está Armaldo, y por último tenemos un Crobat Holo, esto técnicamente cuenta como Pool Holo, el Last Holo, así que, bueno, ojalá no sea lo único que salga en esta caja, dice que, el primer ataque hace 50 puntos de daño, el Pokémon activó el rival, pasa a estar envenenado, y el segundo hace 30 puntos de daño, uno de los Pokémon del rival, y si llega a ser noqueado, puedes tomar 2 premios más, ok, bueno, esto no está tan mal, pero igual es un Stage 2, así que, me, la verdad, no se va a jugar, gente, eso sí, ténganlo por seguro, muy bien, muy bien, vamos con el siguiente sobrecito, que pues es el de Base Set, ¿no? Ok, por aquí tenemos el codiguito de el Base Set, y bueno, ponemos, ahora sí, este sí solamente es Energía al Frente, y vamos con Energía Psíquica, Tarantula, Riolu, Magneton, Opa, Cloud Seer, o como sea, Hypno, Opa, tenemos un Beach Court, que esta carta es genial, ya que hace que los Pokémon básicos de ambos jugadores tengan un coste de retirada de una incolora menos, y así que está bastante bien, se juega muchísimo con Miraydon, listo, tenemos por aquí a Sandaconda, y de Reverse Holo tenemos a un juez, súper bien, así que ambos jugadores revuelvan su mano, y junto con el deck, y luego roben 4 cartas. Un Electric Generator Holo, esto está también súper bien, nos permite revisar las 5 primeras cartas de nuestro deck, y atachar hasta 2 energías básicas eléctricas que encontremos allí, a nuestros Pokémon eléctricos de banca, así que está muy, muy bien, ya lo hemos visto en el canal múltiples veces, y por último un Great Dusk, ok, este Pokémon de 250 de vida, el primer ataque solamente hace 40 y descarta un estadio en juego, y el segundo hace 250 puntos de daño, y este Pokémon se hace 50 de daño así mismo, así que es una carta muy mejente, creo que solamente lo hemos visto en este canal con el Coraydon, de resto nada, así que bueno, vamos a pasar entonces con Obsidian Flames, gente. Ok, ahí moví el Coacuado un poquito, vamos a ver que nos sale en Obsidian Flames, tenemos esto de lado, energía al frente, y vamos con energía siniestra, Bounsuit, ok, Magnamite, Larvesta, Rowlet, Gumshoes, ahora se me desenfocó un poquito, Ubiter, Togetic, perdón, lo amo otro, y Bounsuit otra vez, Pero esta vez en versión Reverse Holo Pony Art Reverse Holo Y por último Darkrai Holo, ok Este pues es me No sirve mucho que digamos Último sobrecito de la lata gente No recordemos que Esta Holo vale como un pool Así que bueno Vamos a ver si eso era todo lo que traía la caja O hay algo adicional Ya veremos A ver Energía básica de metal Finicen Herdier Lymet Una Rhyme normalita Esta nos permite robar 3 cartas Eso, enfócate por favor Robar 3 cartas Luego de eso vamos a poder cambiar El Pokémon activo del rival Con uno de sus Pokémon en manga Pero el rival elige Cual es el nuevo Pokémon activo La verdad es me Ninetales Poltigast Poltigast Dreadscroll Ok Pero no se enfoca esta vaina ¿Qué pasa? Ahí está Dreadscroll Ortega Reverse Holo Audino Y por último Togex Una vez durante el final del turno Tú puedes utilizar Esta habilidad Y puedes robar Hasta tener 8 cartas En tu mano Mmm Meh Bueno gente Si en efecto Contaba con un pool Así que bueno Gente Esa fue toda la apertura Por el día de hoy La verdad pues Nos sacaron Cartas interesantes Como lo puede ser el juez Y el Electric Generator Holo Así que gente Si les gustó No olviden dar un like Y suscribirse Si todavía no lo han hecho De mi parte Será hasta una próxima ocasión Así que muchas gracias Por ver Por llegar hasta acá Y hasta la próxima